Eso es un enemigo interno. Es realmente una amenaza para la democracia. Estas son malas personas. Tenemos mucha gente mala. Pero cuando miras a Shifty, Shif y a algunos otros, sí, ellos son para mí el enemigo desde dentro. Creo que Nancy Pelosi es un enemigo interno. Carl, habla Trump del enemigo interno. Y cuando lo dijo, sus asesores y personas cercanas de la campaña y figuras políticas dijeron que es que él estaba hablando era de manifestantes, que él no estaba hablando de integrantes del mundo político de Estados Unidos. Él lo siguió reiterando y aclaró que se trata para él de Nancy Pelosi, de Adam Schiff, de personas que han adelantado procesos en su contra, como las investigaciones sobre la insurrección del 6 de enero. Estuviste en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Ustedes tenían que ver con gobiernos autoritarios y autocráticos en donde no se respetaban los derechos humanos y donde se usaba el poder para ir tras los enemigos políticos. Eso refleja la seriedad de lo que dice Trump cuando dijo que consideraría usar las fuerzas militares o la Guardia Nacional para ir tras sus enemigos políticos. Esto no es una declaración graciosa ni es algo que se debe ignorar. No, es algo muy serio. Y además de estar en el Comité de Relaciones Exteriores, donde pude tener experiencia lidiando con los dictadores de nuestro hemisferio, como Raúl Castro y Ortega, también crecí en Chile, donde viví bajo Pinochet. Y las cosas que habló Pinochet de hacerse enemigos para poder justificar la erradicación, en ese caso, del pensamiento socialista o el comunismo y poder asustar a todo el mundo, es similar a lo que está pasando ahora, por lo menos la retórica. Pero tenemos una situación donde él está tratando de definir a cualquier contrincante que tenga, político, como el enemigo de él, pero también de sus seguidores. Y lo que está creando eso es una división que no es, esto no es bueno para las conversaciones dentro de una democracia, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a tener una, o por lo menos yo y la mayoría de la gente que está en este panel, está acostumbrado a estar en desacuerdo en cuanto a temas que tengan que ver con nuestra democracia, con nuestras políticas públicas, tener una elección, respetar quién es el ganador, tratar de trabajar con esa persona en los temas donde estamos de acuerdo y esperar la próxima elección y tratar de ganarle al contrincante. Pero ese contrincante es un americano igual que nosotros, tiene el mismo pensar en querer avanzar como pueblo, que todos creemos en algunas creencias dentro de la constitución. Y lo que está pasando ahora con Donald Trump es que él está realmente cambiando el tenor de lo que tenemos y nos está llevando a un camino, a un sendero, que se parece mucho más a las dictaduras que hemos visto en la región. Desafortunadamente, hablamos del excepcionalismo americano, ¿cierto? Lo que estamos demostrando aquí es que nosotros no somos tan excepcionales y que estamos vulnerables a las mismas situaciones difíciles que han vivido otros países en la región y en el mundo, que se han visto que han usado procesos democráticos para subllevarlos y crearlos o llevarlos a una dictadura. Pienso de inmediato en lo que ha pasado en Venezuela. Donald Trump hace unas semanas quería poder desertificar o sacar a ABC News o distintos canales de televisión. Eso lo hizo Hugo Chávez. Entonces, estamos hablando de los pilares fundamentales de nuestra democracia. La libertad de expresión. Estamos hablando de no poder estar en desacuerdo con gente que está en otro partido político al nuestro. Entonces, veo estas cosas como símbolos bien claros de lo que sería un gobierno Trump y va más allá a las políticas públicas. Aquí estadounidenses americanos que creen y que comparten una creencia, una lealtad a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de vida, deberían ver lo que está pasando con Donald Trump como una amenaza muy grande y deberíamos reaccionar de manera no partidista. Esto va a las creencias de Estados Unidos, no a los partidos. Y debería ser algo muy simple para nosotros de elegir democracia por sobre del autoritarismo y la dictadura. Juan, mencionaba lo que te decía el migrante, la esperanza de que Trump fuera otro Reagan. Y hay diferencias muy profundas y hay algunas similitudes. Entonces, uno se pone a estudiar lo que fue el movimiento de Make America Great Again, que es algo que surgió con Ronald Reagan y que luego Donald Trump incorporó y apropió. Me quedó sonando la más reciente declaración de Trump antes de que grabamos este programa, diciendo que Estados Unidos era la caneca de basura del mundo. Es decir, que los migrantes son basura. Ese es el mensaje que está enviando nueve días de las elecciones, pero aún así la contienda está empatada. Y entre los latinos, Donald Trump tiene un respaldo considerable, similar o superior al que tuvo George W. Bush, a quien le fue muy bien entre los hispanos. Así es, y mi amigo Divier hace unos momentos decía que cómo es que todavía pedimos los latinos que Kamala nos explique en qué cree, quién es ella. Pero es que es la realidad de este momento. O sea, nos encontramos, alguien dijo, creo que no estoy de acuerdo, pero que es hasta un debate, una campaña, una elección de género. O sea, las mujeres en general, parece ser, incluyendo latinos, que están votando por Kamala y los hombres, desgraciadamente hasta los latinos, y no lo puedo creer, están yéndose, no en su mayoría, pero en un porcentaje creciente, aprobando a Trump o diciendo que a lo mejor van a votar por él. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Hemos tenido grandes sorpresas. Veamos en México, ¿no? Yo estaba seguro que iba a ganar Xochitl Galvez y ganó casi por lo doble. Claudia, por cierto, llevando a México a un tipo de Venezuela. Tenemos que estar muy al pendiente de esto. Sin embargo, ¿por qué ganó Biden las elecciones en contra de Trump? ¿Por qué? Porque fue claro y se fue al centro. Él sí nos dijo claramente en qué creía. Kamala Harris, desgraciadamente, ni mejora en las entrevistas, ni en CNN, ni en Univision, no contesta claramente en qué cree ella. Y, por favor, de una vez decir que sí está con los migrantes, que no va a construir ese muro, que no va a tener esa actitud antimigrante. No la escuchamos. La escuchamos evadiendo, evadiendo, evadiendo. Le quedan pocos días a Kamala. Queremos votar por ella. No vamos a votar por Trump. Somos never Trump. Pero a lo mejor muchos no van a salir a votar si ella no nos anima a votar por ella. Vete al centro como lo hizo en su momento Biden.